Un tema, ellos hicieron el planteamiento de subida del costo del pasaje a 10 centavos, como lo acabo de explicar. Nosotros le dijimos, perfecto, si es que ustedes mejoran el servicio. Nunca mejoraron el servicio, y ahora quieren que se les suban los 10 centavos. Y como les resumí hace un momento, cada 10 centavos por año son 40 millones de dólares del 70% de la población que se maneja en transporte público. No lo vamos a hacer, porque ellos no cumplieron su parte. Lo que estamos haciendo es poniéndoles cuatro cámaras, gratuitamente, costo cero, botón de pánico y controlado por la corporación, para la seguridad de la gente. Pero ellos adicionalmente, como el municipio, lo que quieren es que les quiten el GPS para hacer las rutas que les dé la gana, para ir a la velocidad que les dé la gana, poniendo en riesgo a la ciudadanía. Mientras nosotros estamos aquí, ese pasaje no se sube. Pero para más detalles, las seis peticiones que no son nuestras, que son para el gobierno, Roberto Ricardo, usted adelante, por favor. Bueno, hay peticiones. Buenos días. Hay peticiones adicionales que no son competencia ni de la ATM ni de la Municipalidad de Guayaquil y que tienen que ver con el gobierno central, como por ejemplo, el ser atendido en el refinanciamiento de sus unidades y también obtener un subsidio del combustible. Por tanto, también es importante la participación de la fuerza pública a través del gobernador del Guayaquil, a fin de evitar que este tipo de acciones perjudiquen a los ciudadanos guayaquileños que quieren salir a trabajar y quieren hacer su vida y sus actividades en total normalidad. Entonces, con esto les resumen, la gobernación que tiene su mando a la policía debe reaccionar frente a un caos que está provocando un grupo de transportistas en las calles de la ciudad de Guayaquil. Eso está en este momento la ATM con sus agentes, la Policía Metropolitana, Justicia y Vigilancia y todos estamos en las calles. Aquí van cerrando y les vamos abriendo las calles simultáneamente, pero la denuncia ya la presentamos en la mañana. La Fiscalía tiene que actuar y meter presos a los que paralizan el servicio público como lo dice la ley.